La persona que más comente en el canal de Brea Frank y la Universidad de la Calle podrá ganar dinero en efectivo, boletos para el cine y estos Jordan 4 Retro serán tuyos cortesía de Kicks, yo tú y participo comentando. La persona que más comente tiene premios con Brea Frank. Y viene bastante picante esta próxima semana. Venimos no solo regalando tenis, boletos para el cine, sino dinero en efectivo. La próxima semana comenzamos, así que pendiente al show, la Universidad de la Calle, la UCA. El equipo de República Dominicana fue eliminado en primera ronda en el Clásico Mundial de Béisbol luego de tantas esperanzas y de tantos esfuerzos y de tanto apoyo del pueblo. Esto ha causado mucha sorpresa y un sentimiento de buscar culpables y de todo. Yo no sé mucho. Aquí tengo uno que es un guerrero de mil batallas. Un guerrero de mil batallas. Reconocidísimo el supercapitán Emilio Bonifacio. El Boni. Hermano, ¿qué hay? ¿Cómo tú estás, brother? Todo bien, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? De esos hermanos que uno tiene no se ve ni se habla mucho, pero hay una amistad de mucho tiempo. No, tú sabes que yo digo que la amistad es bacana, no hay que estar actualizándola. Es verdad. Está bacana. No, ni que, que, eso. No, tú, pues, y creo que, y uno rompe ya, pero. Tú siempre estabas ahí. Esa es la gente que se ofende, esas amistades que no son heavy. Hay que estar tirando el otro rodillo y cómo tú estás, desayunate. No. No, y hay unos panas que dicen, pero yo te tiré y tú no lo cogiste, loco. Pero yo te dije, estaba equivocado. Tú eres mi hermano, no tienes que quillarte. Ya. Emilio, un placer siempre saludarte. Bueno, muchas esperanzas en este Clásico Mundial de Béisbol. Desde tu óptica, primero, si fuiste a algún partido, ¿y qué pasó? ¿Qué tú entiendes que pasó allí? Eh, no, no fui, no fui a ningún juego porque estaba en Dominicana. Llegué el día del juego contra Puerto Rico. Iba para el play a llevar al niño, pero como que no, yo no me siento cómodo, como de que sentado en una gala, de que viendo un juego. Es verdad. No, porque es que. Tú, tú estás acostumbrado. Es que después tú empiezas como a, sí, después tú empiezas, de que, de que, de que el que más sabe de tú, de que, concho, le había que hacer esto. Mira, pero está lejos, vete a robo. Entonces, como que, que no, que entonces el niño tenía, tenía una actividad a las seis y media. Digo, bueno, eso es para que yo no vaya. Y no fuiste. Y me quedé. Pero le diste seguimiento, lógicamente, a ese último partido. No, no, claro. Sí. Claro que sí. Yo quisiera, antes de comenzar el análisis, Emilio, que hablemos de que en algún momento, luego de la serie del Caribe, de tan extraordinaria labor que tuviste y tuvo el equipo azul, se comenzó a comentar de tu presencia en el Clásico Mundial de Béisbol. Yo dije, oye, qué palo, el Bonnie va para allá. ¿Un acercamiento hacia ti para eso? Eh, claro. Porque mira qué pasa. Hay gente que, que desconoce que para tú estar en el roster que tú al final, es un roster de 30, se hace un roster preliminar porque eso no es una, eso no es una liga campesina. Claro. O sea, si alguien se lesiona, tiene que ser de los 20 que estaba, que está en la reserva. Tú no puedes coger cualquiera. Eso igual, si tú no perteneces a, a, a una organización, no te van a subir para la grande liga. Tú tienes que firmar hasta en triple A, así mismo es, así mismo es evento. Claro. ¿Qué pasa? Estábamos soñando con el equipo de, con un equipo de sueño, el equipo de sueño de todo el mundo, pero se fue bajando mucho pelotero por X o Y, que no creo que deberíamos entrar en todos esos detalles porque uno lo desconoce realmente. Y me imagino que por la actuación que tuve en la serie del Caribe y en la pelota de allá, me metieron a Hotels de 50. Ok. Me he llamado, pero hasta ahí. ¿Se puede decir quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Te llamó el gerente general Nelson? Me llamó Orlando Mercado. Ok. Que era, trabajaba en la, era parte de la gerencia de. Del equipo. Del equipo, sí. Ok. Te llaman, te sentiste, me imagino, contento porque tú eres un tipo que nunca le ha dicho que no a la república. Pero yo estaba en alta, imagínate. Yo iba saliendo de mi casa para la caravana ese día, el día que me llamaron. ¿Qué te dijeron? Bonnie, queremos tu presencia en el clásico. Te vamos, te vamos a, te vamos a activar, te vamos a meter a Hotels de los 50, a Hotels preliminar del clásico, ya tú sabes. Claro. Yo súper contento porque yo realmente, yo no me esperaba eso. En diciembre yo no estaba en la conversación. Claro, pero te fue muy bien, te fue muy bien en la temporada y en el mismo Serie del Caribe. Era un nombre que tenía que surgir. Entonces, ¿qué tiempo pasa ahí? Dime. Déjame aclarar algo. Sí. Que la gente dice, porque decían que había una campaña, para que me llevaran, que empezó con Franklin, que los fanáticos Liceita, y no, porque es que Nelson y toda la directiva y todos los coaches, yo entiendo que saben lo que están haciendo, y dicen, ¿a quién van a sentar para meter a Bonifacio? Pero es que a mí no me iban a sentar, yo iba a estar sentado, yo sé mi error. ¿Por qué dime tú? Vladimir, José Ramírez, Keter Marte, Jim Segura. ¿A quién iban a sentar para sentarme a mí? Sí, pero si no vamos a eso. Para ponerme a jugar. K no estaba ya y estaba sentado, o sea, tú podías ir y estar sentado, ¿no? Normal, y yo decía, yo le pregunté a la gente, ¿y si yo doy el hit para ganar? Y ganamos en cosas, ¿no lo vamos a elevar porque lo di yo? Claro, es la presencia, lógicamente. O sea, pero nada, eso quería aclarar. Sí, yo vi una campaña, o sea, campaña en el sentido de vi mucha gente opinando a tu favor, pero por más que yo hable, los números tienen que estar ahí o la actuación tiene que estar ahí. Tú eras un tipo que estaba caliente, que estaba caliente con el bate. Sí. Ok, pasa eso. ¿Cuándo te das cuenta que no vas al equipo dominicano? Ya venían pasando algunas cositas que daban indicios. Uno, tú sabes, uno sabe, en entrevistas, el mismo gerente. O sea, no por mal, no he diciendo nada con Nelson, sino que te van diciendo de que no. El día que yo me enteré, ese día nosotros estábamos jugando la semifinal contra México. Sí. En la serie del Caribe, que ese era el mismo día que salía el hostel oficial de la que tenían que entregarle a la MLB. Ay, Dios mío. De hecho, la noticia sale, nosotros estábamos jugando, yo no tenía en mente eso. Y ahí yo lo daba por descartado. Por descartado, claro. Y en la guagua, es que los muchachos empiezan a mencionar y veo que felicitan a César Valdés. Claro. Yo digo, y entré, a B, obviamente, fui a B y no estaba ahí, felicité a César. Te buscaste con la E y con la B. Con la B, padre. Tú tenías que estar arriba de primero, de segundo, después de abajo. De segundo. No, y a veces tú sabes, hay una forma diferente, poner los infills, los outfields, los fiches. Yo fui para los outfields de una B y vi que no estaba ahí. Te buscaste a César Valdés, por si acaso. ¿No te buscaste en el rato del despeche, por si había un error también? No, no, no. Pero me enteré, pero de verdad que contento. O sea, yo sé que el hecho de ponerme en los 50, yo estaba ganando. No, lógicamente, lógicamente. Entonces, esto causó en ti, te sentiste, me imagino, un poco desilusionado. No podría apoyar el equipo. Cuando viste el roster, y esto no es con Demas, sino no es un asunto de una evaluación, ¿qué pensamiento te llegó? ¿Vamos a ganar? ¿Vamos a romper? Viste que había muchos outfielders. Déjame aclarar algo, Bea. Antes de irnos a Venezuela, tú sabes que cuando se acabó la final y la serie del Caribe, ahí es que empieza la campaña, se me pasó decir eso, ahí es que empieza la campaña y estaba mucho diciendo. Y yo me sentía incómodo porque yo sé que yo puedo aportar en mi rol. Yo puedo perfectamente tranquilo. Entonces, yo me sentí mal, sí, con los fanáticos, en cierto punto, que decían que no, que no cabe. No porque me decían que no cabe, sino porque yo no quería traer negatividad al equipo. Yo llamé a la persona que me llamó a Mercado y le dije, brother, mira. Y tengo esa nota guardada y que la guardé por... Porque, por si acaso, le dije, brother, mira, si la presencia mía en el Clásico Mundial le trae negatividad al equipo, sácame del roster, que yo no tengo ningún problema con eso. Yo soy dominicano antes que ese pelotero. A nosotros lo que nos sale es ganar y yo no quiero negatividad, pues yo cojo con la buena viva. Ay, Dios mío. Y él me dijo, no, nosotros no trabajamos con el populismo. Digo, ah, pues bueno, pues estamos claros, vamos a darle para adelante entonces. Ay, Dios mío. El equipo, tú lo veías bien. Mucha gente ha criticado que había muchos shortstop, varias segundas. ¿Cómo lo visualizaste? Es que más que verlo bien, porque es que ahora es fácil analizar el juego, porque perdimos. Ahora tú dices, ah, no, perdimos, había mucho. A lo mejor sí ganamos con ese mismo roster. Equipo, nadie dice nada, nadie dice nada. No, no, no pasa nada, pero yo sí creo que el ganar tapa muchas, muchas cosas. Lo que yo critiqué fue la organización antes de, no el equipo. Yo no los peloteros porque es un momento difícil, es un momento que los peloteros no están red y a lo mejor tú me dirás, ah, pero los otros equipos están bateando. Sí, pero a lo mejor se preparan mejor que nosotros. Japón tenía muchísimo practicando. Japón tenía como cuatro años practicando. ¿Por dónde qué va? Sí. ¿Cómo? Japón tenía como cuatro años practicando. Tenía mucho tiempo. Sí, pero antes de, tú lo viste antes de empezar el entrenamiento y ellos estaban en Japón. El único que faltaba era Tani. Y estaba en Grandes Ligas, pichando. Y estaba en Grandes Ligas y cogió unos días antes para eso. Nosotros jugamos dos juegos de exhibición y ellos jugaban seis. Ahí hay mucho que decir también. Pero esto no se da por la misma organización, entonces. Sí, por eso yo, por eso es que, es que, no sé si el fanático muchas veces lo ve por el resultado de ganar o perder. Yo desde mi punto como pelotero, hay cositas que tú ves que no tan bien. Y mira, tú me hiciste una pregunta ahorita, que quién me llamó. A lo mejor para mí, para mí, no me molesta, porque yo, yo conozco, yo sé mi rol. Pero esto es un juego, todos estos tenemos ego. Claro. A lo mejor esa misma llamada se la hicieron a un pelotero de más estatus que yo, que está en Grandes Ligas. Y no se sintió bien. Porque no debió de ser en mercado, quizás. No, porque Nelson, hay mucha gente que está, vamos a taclar, hay mucha gente que dice, voy al clásico porque Nelson está ahí. Yo entiendo. Porque ya yo sé que es un tipo organizado, tengo buena relación por la razón que tú quieras. Y que a Nelson Cruz todo el mundo lo quiere. O sea, es como, es como que yo ponga a un asistente a llamarte para esta entrevista. Fácilmente tú le dices, pero verá, tiene mi teléfono y por qué él no me llama a mí. Va a seguir. No, yo no puedo. Eso me ha pasado a mí en la vida, en este mundo. Me entiendes. Ahora, es diferente que tú me llamas a Bonnie. Vamos a hacerte a una entrevista. Yo te digo, yo te doy el sí. Ah, mira, te va a llamar mi asistente ahora. Para darte seguimiento. Para que tú colines con él. Para darte seguimiento. Ya, es diferente. Entonces, desde por ahí empieza. Recuerda que estamos, los tiempos han cambiado. Hay muchos muchachos jóvenes. A lo mejor eso lo ofende. Y ya desde por ahí, un sinnúmero de cosas que seguramente la hicieron así. Van afectando el compromiso que el pelotero tenga hacia el país. Claro. Y me imagino que ustedes se comunican entre todos. Me imagino que esa misma llamada se la hicieron a otros también. Se la hizo la misma persona. A otros. Mira, desde... Tú sabes que a nosotros que nos gusta el flow desde el uniforme. Había mucha desinformación que la gente no sabía. O sea, la gente no sabía como cuándo se tenía que integrar. O sea, hay mucha desinformación. Y la gente no quiere que diga esto. Y yo salí en defensa a decirlo. No es criticando ni a Nelson, ni a los peloteros, ni a la misma federación. Aunque tengo que mencionarlo. Es por el bien. No, porque esto es una crítica constructiva. Porque al final tenemos que ganar el próximo. La idea es esa. Y yo sé. Ya yo tengo un punto en mi carrera. Que yo sé que ya que seguramente yo estoy retirado. O no sé. O puedo ser coach. Y yo sé que lo que yo dije me puede contar. Que si yo tenía un plan de invitarme. No me inviten. Claro. Pero a mí no me importa. Porque yo soy dominicano y yo quiero. Y nosotros no podemos estar. No es por ganar y perder. Claro. Porque ni es que uno tiene que aprender a perder. Uno lo aprende como a asimilar. A dejar. Bueno, nos jugamos bien. Nos bateamos. Lo que tú quieras. Claro. Pero hay muchas cosas. Antes de que se pueden hacer bien. Para crear un buen ambiente. De que el pelotero esté cómodo. Recuerda que tú estás jugando con una nómina de tipo súper millonario. Son todos ricos. Los tigres están ahí porque quieren. Porque quieren. O sea, tú pones a los tigres a coger lucha con que lleguen. Y la llave del hotel no está ahí. La facilidad del autobús. Hay muchas cositas. Que no estoy diciendo que sea el caso. Pero hay muchas cosas. Que afectan a la larga. Sí. Y eso es organización. Bonnie. Ok. Llegamos al juego. Ya sabemos que hubo detalles a mejorar. Porque como tú dijiste. Al final nosotros somos dominicanos. Y lo que queremos es que la vaina pase en bacana. Llegó el juego. Cuando viste el roster. Por ejemplo, mucha gente ha criticado a Juan Soto. Que no hay dinero para entregarle en Grandes Ligas ahora mismo. Están buscando en el fondo. En el fuerte. En el fuerte. No, ahora ya. Juan Soto de primer bate. ¿Cómo lo viste? Mira. De las cosas que yo te digo. Por la cual que yo sabía que yo no iba. El man y el hijo. Por ejemplo. Que la gente critica. Pero él tuvo un criterio y lo mantuvo. Él dijo. Yo no toco. Dijo el man y el de su boca de comer. Sí, sí. Que él odia el toque. Nosotros. Si las cosas salen. Como nosotros esperamos. No hay que robar bases. Nosotros no vamos a necesitar robar una base. Ay. Ahora yo te pregunto. ¿Cuál es el juego mío? El juego chiquito. El. Entonces. Si ya él está diciendo que no toca. Ni roba bases. ¿Tú crees que yo voy a entrar a rote? No. Te saco. Te saco ahí mismo. El que es inteligente lo sabe. Ahora. Cuando tú pones a. A Soto. De primer bate. Es porque el equipo fue creado. No fue que él no le guste. O sea. El equipo fue creado. Para no tocar y no robar bases. Por eso es que tú no ves ni un intento de toque. Ni un robo. Ah. Este man y él no toca. Pero que no hay. No hay. El equipo no fue estructurado para eso. Cada quien tiene un librito. Y esa es la manera. De que tuvo bien. Tuvo mal. Bueno. Puerto Rico. Puerto Rico sí tocó. Y eso. Esa fue la cajera del gane. Porque fue 3 a 2 que perdimos. Y esa fue la tercera cajera que anotó. 5 a 2. Bueno. Después de. Sí. Pero. La del toque. Que llegó. Esa es la tercera cajera que anotó en el juego. O sea. Nosotros nada más hicimos dos. Y esa fue la tercera. Y yo digo que es la del gane. Ah, claro. La que marcó la diferencia. Sí. Con un toque. Pero. Si. Si tú no tocas. Si tú no tocas. Si tú no practicas eso. A la defensa. Tú. Tú tampoco lo haces. Y eso pasó. Por eso tú ves que Cueto. Qué duro. Qué duro tú eres. Sale a buscar la bola. No. Repite eso ahí sin interrupciones. Esto. Esto es bien. Esto es lo muy importante. El toque se practica a la ofensiva y a la defensiva. Y a la defensiva. Entonces eso no pasó a nosotros. Por eso que te digo. Un tema de organización. Nosotros tuvimos tres días como equipo. ¿Qué pasó con Cueto? ¿Qué pasó con Cueto? ¿Cuándo fue el toque? Él salió a buscar la bola. Sí. Él salió a buscar la bola. Y en lo que quiso volver para primera ya no hubo chance. Si él sale para primera de una vez. Si tú ves la jugadilla y él sale para primera. Candelario le. O sea. Le pueden hacer a o. Y eso te cambia la atmósfera del inning. Claro. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Segunda y un a o. Que. Que primera y segunda sin a o. Oye. Ahí fue el juego. Fue arrancando. Con el juego chiquito que el manager no estructuró el equipo como tal. Y eso es un criterio que hay que respetarlo también. Exacto. Eso es de él. Pero ahora. Yo te digo. Él pertenece al equipo de Tampa. Sí. Y Tampa es uno de los equipos que usa más la analítica. Entonces. Pero eso en base a 162 juegos. Que tú tienes mucha data de dónde sacar porcentaje de lo que yo hago. Pero en cinco juegos. En un torneo muy corto. Donde hay pitcher que no están género. Donde tú tienes muchas limitaciones. Tú no puedes usar toda esa información. Dios mío. Tiene sentido porque es un día a día. O sea. Todos los juegos son séptimos juegos. Son decisivos. Ahora. Ahora. Tú te vas a hacer 162 juegos. Vea. Sí. A un equipo que tú lo ves los 162 juegos ahí. Pero en este equipo contra Puerto Rico. Tú tienes dos de Lomé. Uno de San Luis. Uno de Kansas City. Otro que está en Agencia Libre. Otro que juega en la Liga Mexicana de no sé dónde. Uno de AAA. Esa misma información no puede ser la misma. Claro. Claro. Diablo. Ahora. Cuando tú me pasas toda esa información. Del dogado. A que yo salgo del círculo de peda. Me piden una foto. Saludo a un fanático. Voy a batear. El pitcher está tirando 100. No hay forma alguna. Que un pelotero pueda tener toda esa información. Ahí. Diablo. No sé si tú me entiendes. Pero por qué tú. Y eso. Diablo. Diablo. Bonifacio. Pero tú estás diciendo una vaina. Loco que. O sea. Yo. Pero. Pero. Y por qué tienes que pensarlo tú eso. No había una persona que. Que piense esa vaina mano. Perdón. Ahora. Yo te digo. Porque ahí tenemos muchos profesionales. Durísimo. Pero. Duro. Pero ahí es que. Ahí es que yo voy en el tema de la organización. Y no es criticando. O sea. Bueno. Sí criticando. Pero son constructivas. Si tú te pones a ver. Tú ves los otros equipos. Para eso hay un cuerpo técnico que se mantiene cerca del manager. Porque nosotros podemos pensar en frío. Yo puedo decirte todo lo que tú quieras. El juego de afuera se ve bien. Se ve bien. Pero el manager tiene milésimas. Sacar un pitcher. Entrarlo. Montar un bater cogido. No sé qué. Te están mirando. Por si tú das una seña. Pero para eso tú tienes un cuerpo técnico que empiece en frío. Mira. Está calentando aquí el pitcher. Te pongo a calentar. Si tú veías en el caso de nosotros. El manager siempre estaba solo. Sí. Entonces. Cuando tú le dices a un país. Cuando tú le dices a un país. Que tú tienes a todos esos grandes ligas. Ahí. Y tú dices. La analítica. En este caso la computadora me dice. O el analítico me dijo. Que nosotros tenemos más chances con Brea hoy. De ganar un juego. No importa si yo di dos y mañana. Ayer. Perdón. Si al otro día la computadora dice. Que por el pitcher. Nosotros tenemos mejor analítica. Mejor chance de ganar. Con Brea. Fran. Lo meten. Por eso tuviste. Todos los cambios. Dios mío. Entonces. Pero es mejor que la computadora sea manager. Que la gente. Porque si no vamos a llevar nada más de la computadora. No. Pero en este caso. La computadora que es el manager. Literal. Es casi un programa que te dice. De acuerdo. Meten el pitcher como una licuadora. Y ponen. Fulanito primero. Aquel segundo. No. Y por ahí se va. No teníamos manager. Sin criticar. O sea. Era la computadora que manillaba el equipo dominicano. Así es que manilla la analítica. En base a eso. Dios mío. En base a porcentaje. ¿Qué pasa? Que si. Si eso se mueve un chinde ahí. Si cae en un hoyo el juego. Sí. Nos salimos del plan. No se cayó. Es como cuando tú te embotellas algo en la escuela. En la escuela. Que tú te lo embotellas. No lo leíste. Tú lo embotellaste letra por letra. Letra por letra. Entonces. Yo estoy hablando y tú me dijiste. Hola. Hola Emilio. Se cayó todo. Ahora. Yo te voy a hacer la pregunta del montón. Del millón. Dios mío. Si la computadora sabe. Los 35 mil fanáticos que habían ahí con Guida, tambora, yachi, trompeta y cosas. Si un pelotero está asustado. Si un pelotero se acordó tarde. No pudo dormir bien. No asustado. Te digo. Emocionado. Emocionado. Porque lo está viendo todo el mundo. Que sí o qué. No ha jugado. No ha jugado en ese ambiente. La computadora. ¿Cómo sabe la computadora eso? Que lo picheo. Tú lo vas a tirar. ¿Dónde? Ay Dios mío. No lo calculo. Respondeme eso. Para que sigamos la conversación. No. La computadora no sabe eso. La computadora no sabe. No hay problema entonces. Es más. Ningún pelotero dominicano ahí. Ha tenido tantos fanáticos juntos para sí. No sé si me capta. En San Diego. Sí. En San Diego van todos. Pero no lo aplauden todos como estaban aplaudiendo. A quien sea cuando lo vaya. Un ejemplo. A Manny. Que es una super estrella. O sea. Tanta emoción junta. Eso es único en su clase. Y representando a tu país. Mire mi hermano. Por eso. La mamá tuya llorando en tu casa. Que tú tienes la bandera. La emoción de todo el mundo. Que el país. Eso es otra cosa. Olvídate de eso. Eso no hay serie mundial que lo iguale. No hay forma. Bueno. Lo han dicho. Yo no estaba en serie mundial. Sí. Pero lo que han jugado lo dicen. Dios mío. Entonces. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar desde ahora. No es decir que. Entonces cuando tú me dices a mí que ganamos experiencia. Que ganamos relaciones. No. Tú no le puedes decir eso a un país que da todo el doble sueldo. Que quería ganar. Que pidió permiso de trabajo y negocio y lo voten. Pelotero poniendo su carrera. Eso no son respuestas. Para tú darle a un país. Yo entiendo que es una falta de respeto. Yo no sé si los muchachos van a respostear algo. Alguien tenía que decirlo. Y. Yo no estaba ahí. Lo dije. Porque. Y si hubiese estado ahí también está mal. Lo digo. Porque. No. Yo creo que soy dominicano. Nosotros como país. No podemos. No podíamos pasar por. Por esa situación. Y no es perder contra Puerto Rico. Ni nada. Es de la forma que. Tú ves los otros equipos. No es que tenemos presión. La presión somos nosotros. Se escucha feo. Como dice Alcán. Se escucha arrogante. Pero es la verdad. No señor. Es que no hubo. No hubo. Área. Donde no daban a Dominicana como ganador. O sea. Eso era el. ¿Quién. Favorito. ¿Quién implantó. ¿Quién implantó el flow de. De salida. Fue del dogado. De la bulla. Nosotros. Y nosotros no estábamos haciendo eso. Sí. Este año. Entonces eso te dice mucho. ¿No se sentía esa. Esa pasión en el equipo. Emilio. No. A eso. Cuando Soto la sacó. Yo estaba aquí. Brincando. Como que yo vi que salió. Willy Adama. Y nosotros como dentro del dogado. A lo mejor tú me dirás. Ah bueno. Porque en Grande Liga casi no lo hacen. Pero los latinos lo hacen. Los dominicanos más. Entonces. En esa situación. Tú ves los otros equipos. Donde salen. Sí. Y nosotros este año. No. No nadie. Hay que entender. Que. Que el manager me dice. Ah no. No hay ego. Sí hay. En todo el equipo hay. Lo que pasa es que eso se trabaja. Con la comunicación. Dijo Tony Peña. Dijo Tony Peña. Cuando tú le dices un tipo. Cuando tú le dices un tipo. Mira tú vas a jugar. Dos días. No sé qué. Pero hay peloteros. Si duran cuatro días. Hay que. Hay que. Decirle a la gente. Que tú tienes. Tú tienes un proceso. Eso de ponerte ready. Para una temporada. Claro. Si tú tienes cuatro días sin jugar. En entrenamiento. Tú juegas prácticamente todos los días. Claro. Entonces. Tú toma. Saca tiempo. Para ir a representar el país. Y que no te metan. O que no te digan. ¿Cuál es tu gol? ¿Cómo tú vas a jugar? Entonces. Ahí. Por más que tú quieras. Sale el ego. Es un buen dato. Tú escuchaste de peloteros. Que. Supuestamente. Se iban a ir del equipo. Por esa falta de. De comunicación. O sea. De decirle. Mira. Cano. Tú fuiste el MVP del 2013. Tú la sacaste. Le diste un palo ayer a Atlanta. Jugando contra Atlanta. En el juego de práctica. Pero yo no te voy a poner de una vez. Te voy a poner en el tercer juego. Frente a. A Irak. A quien tú quieras. Es que la pelota. La pelota es como. Como la milicia. Que por rango. Vea. Ay. Y se le habla. Y Cano. Cano sabe. Por ejemplo. Cano fue para allá. Y sabe cuál es su rol. Porque él tuvo. En esa situación. Todito pasamos por esa. ¿Entiendes? Sí. Tú no me puedes decir a mí. Que Cano no sabe. En el rol que él fue para allá. Que él fue al clásico. Claro. Pero no es lo mismo. Que yo te diga a ti. Como líder. Como manager. Vea. Mira. Estoy. Yo te capto. Cano sabe que él quizás no iba a tener la estelaridad del 2013. Porque es obvio. Pero había que decirle a él. Brother. Mira. O sea. No sé si pasó. Tú vas a jugar un juego. Te quiero de emergente. Un juego. O tú vas a ser emergente mío. A partir del séptimo. Yo voy a sacar a fulano y te meto a ti. Mentalmente. Desde que llegue el séptimo. Él está ready. En el set. En el set. Ya tú tienes la guantilla puesta. Yo soy el hombre. Eso es verdad. En un momento yo lo vi con el bate en la mano. No sé si tú recuerdas que lo viste que lo enfocaron a él con el bate. No sé qué pasó ahí. No, porque también tú como atleta. Tú vas viendo el juego. Tú vas viendo el juego. Qué situación. Perdón. Va a batear un derecho. A qué situación. Que me puede meter tú. Tú te alines. El que va a fallar es tú. Sí. Tú te tienes que preparar también. Tú agarras tu bate. Pero es lo que te digo. Si tú no. Si a mí me invitaba. Y el man y él dijo que él no roba base. Ni toque. Y llega la situación de robar. Yo voy a decir. Yo me he hecho. Pues yo voy a decir. Él no me va a meter. Porque a él no le gusta que robara. En base. Y eso es lo que yo hago. Claro. Entienden por dónde que voy. Emilio Bonifacio. El capitán azul. ¿Verdad? Sí. ¿Qué dice Frank? Así que es Frank. Azul, ¿verdad? Azul esa parte. Sí. Sí. Y mi papá es el del Fonsureño. Emilio Bonifacio. Tú has jugado con Atlanta. Me va corrigiendo. Sí. Me parece que con Kansas City también jugaste. ¿Verdad? Con Washington. Tampa. Tampa. Kansas City. Sí. Guayzó. Chicago Cup. Los Marlins. Arizona. Jugaste con Guayzó. Guayzó y los Mediablanca también. No. Guayzó y los Mediablanca. Con los Cosmos y los Mediablanca. No, que no es lo mismo, es para que lo cojan ahí los tigres. Emilio Bonifacio, jugaste con todos esos equipos. En ellos, ¿conociste algún manager que no le gustara tocar? ¿Qué es lo que no le gustara tocar? Bueno, el de Tampa, cuando yo jugué con Tampa, que es el mismo jefe de Lejani. Ah, es la misma escuela de Linares. Recuerda que también, ya cuando yo vine saliendo ya de Grandes Ligas, ya venía eso del juego de un cajón ron y no sé qué. Tú sabes, pero antes de casi todos los managers, y utilizaban peloteros como yo para eso. Es que yo no concibo el béisbol, esto es personal, yo no concibo el béisbol sin usar todas las herramientas a favor. O sea, porque si por ejemplo, si tú tienes a Machado, a Soto, tiene a Tati Jr., hablo de San Diego, lo tienes a Tati Jr. en un eslón que no te están bateando, tú tienes que tener un tigre para que toque ahí. No sé si estoy equivocado. Es difícil, es difícil. Por eso es que yo digo que en el hotel también, por un tema de organización, en el hotel estuvo como, como se puede decir mal estructurado, porque tú dices, bueno, se me está cayendo fulanito, no viene fulano, déjame ir buscando piezas que me puedan ayudar con la versatilidad del equipo. Lo que hizo Moisés Alon, por ejemplo, en el 2013, tenía todas sus estrellas, tenía a Edwin Encarnación, José Reyes, Arles, pero también tuvo a Nanita, Eudy Pérez, Lembo, Leudy García, tuvo peloteros de error en eso, que si él sabe que si no lo metía, no iba a haber problema. Claro. Ese es el peor... Mira qué es lo que pasa con el tema de la geometría, que yo creo que no hay a veces como coherencia. Hay un tema que tú le dices. Si todo sale como nosotros pensamos, no sé qué, los honrones, está bien. Y si no salen, vamos a perder. Como perdimos. Como perdimos. Como ahora, tú dudas seis meses jugando la temporada sin toque y te sale bien y tú ganas bien. Pero la hora cero en los playoff, cuando el juego está 2 a 1, tú toca a un tipo que tiene seis meses sin tocar y yo que soy tocador, si dudo un ratito sin tocar, yo me siento incómodo porque tú estás parado así. Y visualmente, tú ves que esa bola viene, porque si tú estás así moviéndote, tú te puedes... Sí, sí. Pero cuando tú estás parado, toca, es muy incómodo. Entonces, a eso súmale que no es un tipo que toca. Sí, que no toca y no lo practicó tampoco. Y no lo practicó. Entonces, tú quieres que a la hora buena toque. Porque hay algo de por ciento, vea, que ellos dicen. Que cuando hay gente en primera, ejemplo, y tú la tocas, tú estás regalando un out, que hay un, qué sé yo, un 7% de que la carrera no anota. Ok. Y como yo sé que cuando yo lo ponga en segunda y la toque, yo no estoy dentro de ese 7% que puede anotar. Es que es un juego de estrategia, tú tienes que jugártela. Puerto Rico se la jugó. Cuando este pana vio el hit que se le fue a Julio Rodríguez en el center, ¿qué le hizo? Él siguió pisado, el de tercera le dijo, sigue para abajo. Le dio, sigue. Y se le cayó a Franco dos veces, la pifió. La pelota. Anotó. Él se la jugó. Ojo, ojo, que cuando viene a ver, ese toque no lo mandó Yadiel. Cuando viene a ver eso, salió del bateador. Dice, bueno, yo estoy aquí por defensa, yo no soy un bateador, yo no voy a batirar para doble piso. Yo voy a tocar. Y dame ponerlo en segunda. La tocó y mira lo que pasó. Son situaciones que se crean. O de repente ellos saben que el manager dominicano no le gusta el toque. Él dijo, ah, si él no le gusta el toque para darlo, él no le gusta para practicarlo. Para practicarlo. A mí Luis Castillo me dijo, todo el mundo sabe que tú vas a tocar lo que nadie sabe cuándo. Entonces, si hay algo que a mí me gusta de mi juego, y disculpa que te hable. No, es que tú tienes que hablar de ti. Es que cuando yo voy a batear, yo me siento barribón, vea. ¿Por qué? Porque es que todo el mundo vive en la expectativa. Va a tocar, y yo en mi mente, mire te pago igual, yo pienso que yo voy a tocar, yo voy a batear ahora. Y yo vivo jugando constantemente ese juego. Y de repente tú estás preparado para un toque, y de repente le tira de verdad. Yo tuve una historia, vea, con Francisco Peña, el quechel de la saída. Que él me dijo, va a tocar, capitán. Y yo le dije, sí, y me voy al primer picheo. Y yo di un toque perfecto, fue, y me fui al primer picheo, y llegué a seis. No relajes, mano. ¿Cómo él te preguntó? Él me preguntó, sí, porque los quechel te hablan, vea. Es para trabajarte. Es que la familia, y qué sé yo, que ellos son los más amigos tuyos ese día. Ajá. Pues tú y yo estábamos hablando antes del juego, y yo te dije que mi familia está bien. Es para trabajarte. Sí, y para que tú no mides la seña, y tú te desconsentes. Ah, usted te dijo así, que capitán, va a tocar. Es que la familia, que Dios quede. Sí, le dije, sí, al primer picheo y me voy a robo. O sea, yo le estoy diciendo que voy a dar ahí, pero eso es algo de que él sepa también. Tú me estás trabajando, yo le trabajo esa parte de que él sepa. Es que yo estoy confiado en lo que yo estoy haciendo. Y es que él no te creyó. Él no te creyó. No, a eso. Déjame tirársela por aquí, que no va a tocar. Claro, y así fue perfecto. Llegué ese y me fui al primer picheo. Todavía él dijo, no, ya él la tocó, pero él no se va, y me fui. Durísimo, mano. Oye, el béisbol es maravilloso. Toda esa cosa se trabaja en el juego. ¿Es este equipo peor que el de, o sea, la selección que enviamos, es la peor que hayamos puesto, la peor actuación? Actuación sí, pero equipo no. Nosotros tenemos un equipazo. Ahí todo el mundo es regular en la grande liga. Ahí habían piches, que yo lo vi pichando realmente, que yo le conocía. Y yo decía, ¿y quién es él, de verdad, sin faltarle? Hay uno que la bajaba a ciento y pico. ¿Quién es ese muchacho? De Houston, a ver. ¿Pero quién es ese tipo? Te estoy diciendo. Normal, 101. No, pero él tiraba un cambio como a 95. ¿Y cómo es que se... ¿Me entiendes? Entonces yo dije, ¿y quién es? Y yo entraba a ver. Digo, mierda, pero este tipo tiró 100 innings en la grande liga. ¿Y dónde era que yo estaba? Bueno, así me pasó a mí. Dominicano. Me pasó con un Montero. Así me pasó a mí, que yo decía. Un apellido Montero, yo creo que era. Que también. ¿Qué sé? Sí, también, él es Houston. También un grandulón. Todo el mundo tirado dudo ahí, en el bullpen de nosotros. Ese bullpen... Sí. Lo que pasa es que... Es que, como yo te digo, a nosotros nos gusta darla, la damos cuando hay bobo, como yo digo. Porque ahora todo el mundo dice, sí, viste, que el boni cabía. No, cuando viene a ver, yo estoy ahí, perdemos peor, no ganamos ni un juego. La vida es así. ¿Tú entiendes? Ahora, el Saiyong, volviendo al primer día, Sandy Alcántara. El mejor. ¿Cómo tú sacas tu Saiyong? Dice que Condor trae un bateador que no dio el hit. Ah, tenía que sacarlo, no sé qué. Si ha celado... No, tú ves, tenía que dejarlo. Entonces, es muy fácil después de, como yo digo, tú sacarlo. Y por eso te dije lo del rango. O sea, es el mejor pitcher de la liga nacional que tú tienes ahí, contra un bateador que no es el mejor bateador. Con el agravante. Claro, le puede dar un hit. Pero todavía, le quedaba un pitcher y tú te coges el chance, y ya le había hecho out. Tú te coges el chance de... De ver qué pasa, pero con el agravante de que tú estás ante un pitcher que nadie conoce mejor ese estadio que él. O sea... ¿Me entiendes? Mira, hasta frío me da. Sandy Alcántara, Saiyong, ponchador por naturaleza. En su casa, en su casa, en Miami, en ese... Con su público. Con su público. ¿Y cómo tú lo sacas? O sea... No, no. No estaba. Pero... Es una decisión difícil. Ahora bien, hay que también tú tenerlo coco, para tú decirle a Sandy, parate y decirle a Sandy, como le hizo Molina, gracias caballo. Sin preguntar. Sin preguntar. ¿Por qué? Pero ahí es que tú vas creando la... Tú envías un mensaje. Esa confianza con el pelotero, claro. Wow. Pero no es lo mismo que Tony Penn. Y yo no estoy... Y yo no quiero, porque puede sonar como que yo tengo algo personal con Ronnie o yo. Tú sabes que yo me voy más lejos. Pero si nosotros ganábamos, o sea, y seguíamos avanzando, como yo dije ayer, podíamos premiar algo que no estaba bien hecho y se queda eso así y seguimos y perdíamos. Y el año que viene volvíamos y hacíamos lo mismo, repetíamos los mismos errores y seguíamos y seguíamos y seguíamos perdiendo. Entonces es mejor que esto saliera ahora, aunque suene feo, para que desde ahora empecemos a trabajar en cosas que no pueden pasar para el clásico que viene. Hay que quitarse la goja y ellos juegan mejor que nosotros. Definitivamente. Ningún pelotero de esos que estaba ahí, yo te puedo asegurar que quiere fallar. Ninguno. No, claro que no. Y menos y menos representando el país. ¿No tienes una varita mágica para saber el futuro o lo que puede pasar ahora bien? Tony Peña. ¿Qué hubiese hecho? Debió de ser mandio. Sí. Debió de ser mandio. Es que, mira, Tony Peña tuvo a Miguel Tejada, a Janles Ramírez, a José Reyes y Ede Aibal, que sin faltarle, eran de más rango que los infiles que teníamos ahí, ahora mismo. O sea, tenían más tiempo en Grandes Ligas, tenían más consistencia, jugando en el show, poniendo números. Y él los jugó a toditos y los sentó, ven acá. Mira, lo vamos a hacer así, ¿quién es que va a jugar tercera? Van a jugar todo. Y todo fluyó. Ay. Pero él empezó desde el primer día y él lo ha dicho un sinnúmero de veces, aquí yo quiero hombre, yo no quiero hombre. Ay, Dios mío. Entonces, desde por ahí, ya tú dices, espérate. Aquí hay bobo. No, Tony Peña se sentó, él tenía un meeting de 15 minutos y él contaba, a los muchachos de Abriendo el Juego, me parece que era. Abriendo el Juego. Él le contaba que el meeting duró como una hora, porque cada uno comenzó a llorar y a hablar de su historia y de todo. Y esos egos que estaban allá en los 411 se desplomaron. Y cuando salió de la reunión le dijo a Moisés Salou, Moisés, somos campeones. Así. ¿Por qué tú crees que Moisés se atrevió a ser gerente del Clásico? ¿Por qué? Porque él jugó en las dos ediciones anteriores y vio todo lo que pasó y dijo, espérate, los muchachos me respetan y yo soy el hombre, pues yo creo que yo puedo mejorar esto. Ah, ¿verdad? Él sabe que a la hora, es que a la hora, vea, de representar y tú hacer una selección para dominicano, tú puedes hacer así, mira, y los nombres que tú saques y te va de un trabuco, él sabía que él iba a contar con buen grupo. Claro. Entonces, pero hay un tema de orden. Mira, esto es así, Moisés, mire, esto es... ¿Quién le puede decir algo a Moisés? No, 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 es un tipo con rango y tiene una familia de respeto en esa área de manejo y demás. Y conoce el juego, y conoce el juego y metió mano. Y el Clásico, ahora bien, entonces la selección de Cruz no fue mala porque él es similar a Moisés en cuanto a conocer a los jugadores y conocer el Clásico porque él estaba antes también. Yo dije que yo no critico la selección de... la selección de Nelson. Yo critico el que en su posición, como Nelson se prepara, una de las dos partes, él iba a descuidar. Porque si pasa algo y él está en el... si pasa algo y él está en el terreno como gerente de arriba, que lo llama, mira, y el manager metía como pasó, que Ketel Marte no podía jugar a Centerfield. Y ese día, eso pasaba porque ellos lo vieron por TV jugando Center y llaman. ¿Cómo no comunicamos con Nelson Cruz? Si él está en el terreno y él no puede tener celular. Ay... ¿Entiendes? Una de las dos partes es la iba a descuidar. No nos olvidemos que él se está preparando para una temporada de Grandes Ligas también. Son muchos los congeos y muchas las cosas que él tuvo que hacer durante los primeros días de entrenamiento y antes de... Que yo entiendo que se le hacían difícil y ya no es lo mismo. Yo vete, concho, después de pan a mí o yo te respeto y de todo, pero después de gerente y man y él también. Y gerente también. Entonces, puede ser, por ejemplo, que Nelson, cuando tenía que estar llamándote a ti a Onifacio para decirte que está en el roster de los 50, estaba practicando. Eso es lo que tú me... Lo que me hace significar. Sí, esa es la línea. O sea, y no es... Eso es... Para muchos puede ser un disparate, vea, pero como te dije ahorita, no es lo mismo que tú me des la cara y tú me digas, bueno, dime, en Enjelga, vamos, activo, te necesito. Claro que sí, cuenta conmigo, dale. ¿Ya? Tan sencillo como es. Sí, sí, es un asunto de la cercanía que tienes, pelotero, hablan el mismo lenguaje, el mismo seguimiento. Finalmente, Bonifacio, de mi parte, en Puerto Rico vimos a Molusco ahí con un molondrón hablando del equipo dominicano, que teníamos un mejor equipo, dijo un sinnúmero de cosas en el canal de Molusco y tú como que le respondiste anoche en la historia. Ah, sí, yo le mandé un... El playmaker. El playmaker, sí, él se basa, a mí no me gusta entrar en ese jueguito, pero él se basa en que ellos son mejores porque no ganaron. ¿Cómo es? Él se basa en que ellos son mejores porque no ganan ese juego. Y él habla y Molusco le dice, entonces, tú estás diciendo que nosotros como país somos mejor que la República Dominicana y él dice que sí. Sí. ¿Qué le dirías al playmaker de eso que habló con Molusco? Que suelte eso, que eso él no lo va a ganar porque es que, oye, oye en que él se basa, él se basa en que ellos tienen menos tiempo para prepararse y están peleando de ahí a ahí con nosotros. O sea, que nosotros a los 12 años vemos un niño y le decimos no estudie, que lo vi muy feo de su parte y hasta denigrante, no estudie, ven acá y nosotros practicamos el día entero y ellos nada más tienen media tarde para practicar porque ellos tienen que terminar que estudiar. Que estudiar. O sea, eso como que no le veo lógica a su argumento ¿qué? Eso fue un análisis, eso, eso que te acaba de decir es un análisis. y entonces ya cuando el país, porque eso lo vio todo el mundo, Junior Matri y él lo subió y a mí me etiquetaron y yo, tú sabes que esos cortes son muy amarillitas y yo entré a ver la entrevista completa y ahí él habló peor, peor, por eso fue que cuando ganamos yo dije Hachopapi perdió el mejor equipo claro y le puse ni tú ni yo porque esto no se trata de este juego lo gana cualquiera él dice ah sí que mucha gente dice que una serie cuando yo la etiqueté parece que él sintió la presión de muchos dominicanos cuando se acaba el juego que gana México entonces empiezan a quemar a los feos tú sabes que el Santo Domingo yo creo que está el edificio donde hacen los memes parece que lo tenían preparado y le dio y él en su un tal Ezequiel un fatal que no trabaja lo que se la pasa haciendo ese tipo de vaina y sigue y le dio y le dio meme le dieron dudo entonces él hizo un video y ya entró a las cosas personales y mencionó a Tati por el tema de la suspensión mencionó mucho este disco que nosotros tenemos que el único pelotero que se fue entonces ya se fue como a salió a lo personal y ya yo dije que lo iba a banear porque sentí que lo que estaba era buscando sonido y me dijo ah un tal Bonifacio me etiquetó yo no sabía que tenía que tenía Instagram que me sigue que si o qué a eso sí yo le dije no yo no te sigo a ti yo sigo a Molusco y lo vi claro en el canal de Molusco la incoherencia que tú estabas hablando pero ya lo dejamos ahí eso no Correa dijo que le va a responder Luz no pero en el caso de Puerto Rico ha tenido un gran equipo ha ido a varias finales y la ha perdido bueno ha perdido dos finales consecutivas Molusco le dice pero yo ganado él me dice no pero que a la larga nosotros hemos tenido más consistencia no hemos perdido en primeras rondas como que está bien pero consistencia pero no tienen anillo correcto no Dominicana tiene uno ok bueno de cuatro clásicos que hay Japón ha ganado dos Estados Unidos Dominicana uno y este año no sabemos que ellos no van a ser este año tampoco ¿Puerto Rico no le toca lamentablemente? no no hay que ni tú ni yo dice Sergio hay que ni tú ni hay que destacar que algo bueno de esto y es que es la primera vez que Puerto Rico están tan unidos en un en un certamen deportivo me explico la música yo creo que el reggaetón la música urbana ha hecho que el que ambos países se sientan más cercanos y vamos a decir algo también la misma situación económica de Puerto Rico tú sabes que después de María la isla del encanto ha tenido una baja económica y si si no fuera por esto el asunto el subsidio federal la economía de Puerto Rico estuviera fuera la peor de la zona eso es algo que conoce que conoce Puerto Rico y ha hecho que esta generación que es más consciente que la de nosotros y la de ellos anteriores haga conciencia y vea sepa lo que es la gente tú sabes lo que te digo es como la música y está más aterrizado mira yo vi Alcángel con una goja creo que de Puerto Rico y la camiseta de República Dominicana Ozuna Ozuna lo vi con la cosa o sea nosotros tenemos mucho más pelotero eso obvio y de aquí para allá nunca ha salido porque es que Puerto Rico siempre ha tenido tremendo yo no tengo que apagar a lo de ellos para yo subir la mía y eso está ahí los números el porcentaje de pelotero que hemos tenido la historia no la va a borrar nadie yo no tengo por qué llegar y como tú dices todo está muy bien tuve la cercanía que tienen los dos países entonces como que meter eso a esta hora por un juego por el deporte ah nosotros somos los mejores eso es checha y no sé qué y ganamos y tú goza pero ponerlo a ese punto yo creo que no es necesario si no definitivamente estamos en un momento muy bacano ya hay que esperar tres años y vamos a romper vamos a romper eso es lo fuerte que hay que esperar a Bonnie ahora Bonnie tú vas a jugar el año que viene sí yo creo que yo creo que si yo me he retirado ahora me entran verdad porque tú tú has intentado retirarte y te han dicho que no sí no 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 yo dije eh Ricardo eh Rodríguez me hizo una entrevista y en el momento yo dije que si el ISEI ganaba eso fue tú sabes la pandemia sí entonces por todo eso como venía el juego y a mí se me se me estaba siendo incómodo y conseguir trabajo yo estaba jugando en Liga Independiente y yo dije pero mejor yo me quedo en mi casa porque yo lo que estoy tratando de lo mío y que para mantenerme claro yo dije si este año gana el ISEI yo seriamente estoy pensando retirarme por cómo iba el juego pero qué pasa las cosas se arreglaron y tú sabes veníamos veníamos de la pandemia sí entonces ahí empezó la ola de que yo estaba viejo de que debían retirarme y el año pasado fue un año desde marzo que yo recibí mucha candela pero todo eso fue y yo no lo pongo como excusa todo eso fue yo estoy claro de que mi rendimiento estaba bajando porque en la oficina azul había como mucho disturbio había un tema de organización y yo tratando conociendo la organización tratando de arreglar cosas estaba descuidando mi trabajo claro que batía yo dije tú sabes qué obviamente llegó una gerencia nueva alinean la cosa yo también dije voy a soltar todo eso por el tema porque la gente decía que capitán entonces lo hacía estaba descuidando mi trabajo y como quieras me quemaban dije bueno yo voy a soltar esto me voy a poner para mi número y ahí rompiste y que sea lo que Dios quiera y los números están ahí yo no juego con redes pero más que nada se hace la red hice en mi canal de youtube subí de la manera como yo me preparo porque yo sé que hay muchos niños que todavía a la edad mía me preguntan que como yo conjo tanto yo me preparo pero yo creo que es algo más de genética sí claro lo mío entonces yo dije bueno yo voy a dejar esto como yo no voy a estar con lo del canal ni gerenina voy a preparar estos videos para que yo dije con un niño que aprenda como yo la disciplina que yo tengo en el trabajo pueda aprender y yo gané definitivamente definitivamente y me dejé eso ahí y gracias a Dios mire el año que estuvimos y vamos por la misma línea este año claro que sí finalmente Bonnie de verdad gracias por de una vez decir vamos a darle vamos a conversar un poquito de esto analizando desde esta óptica y la invitación queda abierta para que sigamos analizando tú jugaste hasta en Venezuela cuando estaba independiente con lo magallanes con quiera con magallanes sí sí un año que el liceo no clasificó por eso por eso es que yo tengo allá en la serie del caribe tenía mucho mucho fanático porque fue yo fui a a jugar una final bien con mucha rivalidad como liceo y águila picante picante pero a un nivel aquí en venezolano se llama Jordi de una vez dijo oye ese es una estrella yo lo conozco Bonifacio jugo con magallanes dejamos dejamos hicimos uno un poco de ruido como uno dice y toda esa fanaticada hasta contrario porque yo juego tú sabes tratando de respetar el juego lo más que se pueda y y nada yo creo que me gané ese cariño de todo ese público ahí en Venezuela mensaje para los fanáticos que están desilusionados y los que están atacando al equipo dominicano en el por su actuación en el clásico es nada yo tienen toda toda la razón porque si hay una selección que de verdad une el país yo sé que había mucha mucha ilusión con nosotros pero a la vez nosotros mismos como que nos metemos mucha presión y entiende de hecho mira perdimos el primer juego y todo el mundo sale le metemos como mucha presión no hay que ganarlo todos los todos los todos los juegos obviamente eso es lo que tú quieres pero mi recomendación es que que se analice que las críticas sean sean constructivas no de perspectiva hacia especialmente hacia los peloteros porque como dije dejan su dejan su carrera dejan su pueden lesionarse mira como pasó en el caso de Chuga al día no va a pichar este año en representación y muy triste eso en representación de su país y nada que apoye más porque todo el que está ahí lo hace de buen corazón solamente por llevar ese nombre ahí enfrente de la República Dominicana y eso hay que valorarlo de verdad y en un tiempo súper delicado a lo mejor Chuga al Brin casi en junio y está más ready en la temporada y eso no pasa es verdad eso lo que tú dijiste entiendes es un asunto de preparación el cuerpo el cuerpo es una máquina eso tiene que estar ready vea recuerda en entrenamiento los muchachos empiezan a jugar training 5 7 y al paso y nada más cogiendo turno el timing tú sales del entrenamiento de esa rutina a tú jugar el primer día como que el juego 7 y tú vas a jugar 9 innings y el cuerpo no está preparado para eso eso es un tema es un tema es muy penoso sí 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 definitivamente y eso hay que valor por eso hay que valorarlo porque cualquier lesión de esa tan temprano te jode tu carrera y cómo usa eso Grandeliga Grandeliga te dice si tú te lesionas ahí y perdiste tu dinero cómo se maneja eso o eso se desenegocia no porque si ellos si ellos te tienen el permiso no hay problema eso coge por ellos hay equipo que están de acuerdo hay otro que no el problema el problema son las aseguradoras que la gente no entiende eso cuando una gente se ah que el equipo que a este sí sí pero si la aseguradora te dice a ti yo le estoy pagando esos millones yo te aseguro pero jugando con tu uniforme ya entendí no es jugando con la República Dominicana él no juega para Dominicana él juega para equio y equipo entonces a la hora que te digan eso tú te puedes ir para allí pero es a tu riesgo alto riesgo o hay una cláusula mira por eso que hay problema que si tú te lesionas jugando báquetbol o montaron un polario o montaron un polario o de que calando ¿entiendes? y usted tumba si ellos tienen la prueba de eso si ellos tienen la prueba de eso los contratos se caen eso es grave eso es grave entonces eso tenemos que tener tenemos que ponernos del lado del lado del pelotero porque si tú si tú te pones a ver o sea ¿cuáles son los beneficios que te da o las comodidades que te da la República Dominicana como país para tú llegar a ser quien está fuerte o sea desde que tú firmas todo sale a al sudor de tu papá no no o sea no hay una institución que diga bueno a los peloteros vamos a pagarle la comida vamos a comprarle una proteína no y hay un tema también porque le exigimos nos quillamos cuando el pelotero no va pero no hay un estado que le dé apoyo a ese muchacho cuando está cuando está en la liga allá en su barrio no y cuando va cuando va que lo hace de corazón entonces también lo vamos a atacar no está fuerte en orden de responsabilidades si te tocara a ti evaluar el fracaso del equipo dominicano ¿cuál sería el top 3? o sea ¿cómo lo organizarías? entre Nelson Cruz gerente general la federación de béisbol el manager quien lleva la responsabilidad de lo que ha pasado yo creo que primero la federación y el manager la misma gerencia si tú te pones a ver tienen los brazos atados porque realmente el equipo no batió si tú pones ese equipo en 162 juegos tú sabes lo que hay bobo bobo de un torneo corto y nosotros lo que llevamos todo el que está ahí es estable en su equipo de grande liga es un pitcher clave es un jugador clave hasta los coach eran todos duros hasta los coach de nosotros son clave en la organización de grande liga que están oye eso está fuerte ¿qué pasa? que perdimos pues yo creo que más más la la federación fue y la analítica que tiene más analítica que un laboratorio por mi caso pero por ahí voy si tú sabes que el juego de nosotros comunicando es un juego picante ya tú pones un manager de analítica ya tú vas contradiciendo la cosa claro y insegura de un gín en el partido anterior no debió vamos a cerrar esto Bonifacio vámonos despídete porque vamos mira yo tú no pero nada nada es lo que digo vamos a esperar el 23 el 26 el 26 perdón y que que esta victoria sea para analizar y para mejorar claro que sí eso es lo único que yo puedo decir arriba bueno dijo Franklin Mirabal que le cayó la maldición de Milo Bonifacio si no te llevaban y mira qué vaina lo dijo yo dije ay Dios mío yo le escribo mi líder no diga eso que me dice déjeme a mí tranquilo te está mencionando mi nombre piensan que soy yo no tú tienes hay que llevarte a ti allá al próximo a que tira la primera bola para quitar ese maleficio eso es otra cosa también tú esa tú esa parafernalia tanto picheo y tanta vamos a jugar pelota el otro primer picheo que es tan partita y que si no 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 distrayendo los peloteros no y mucho en el logado no vamos a soltar eso que estén ahí en la grada y apoyen y ya en una suya adiós y lo pongan en la cámara demasiada gente en el terreno y cosas yo voy a un concierto y lo que sea yo tengo que estar atrás no no bueno vamos a cerrar mejor vámonos bonifacio te quiero mucho hermano un abrazo dale un abrazo hello suscríbase comenta y comparte Emilio Bonifacio pelotero analista youtuber también y hermano mío un abrazo hello no buenas 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 no buenas